¿Por qué el número uno es Dios? Y el número tres soy yo. Es decir, esta es una niña que realmente ha entendido lo que significa santificado sea tu nombre. Yo creo que esta petición, esta oración, santificado sea tu nombre, nos invita a considerar la grandeza de Dios, la santidad de Dios y tener una actitud de veneración y de adoración a Dios. ¿Por qué? Si solamente subiésemos algo de Dios, podríamos, como decía el cura de Ars, morir de amor. Por eso, antiguamente, no sé si ustedes saben, los sabios, al transcribir la Biblia, cuando llegaban al nombre de Dios, Yahweh, dejaban la pluma, lavaban la mano, volvían a tomar la pluma, volvían a escribir la palabra Yahweh, dejaban la pluma y volvían a lavarse las manos. Imagínense la fe, el respeto, la veneración que estas personas tenían para Dios. Como nosotros también debemos tener esta veneración para Dios, recordando lo que es el segundo mandamiento, de no tomar el nombre de Dios en vano. En cuantos momentos, mis queridos amigos, escuchamos personas que juran en el nombre de Dios. Qué tristeza nos da en las películas escuchar que toman el nombre de Jesús en vano. Nosotros, en cambio, debemos tomar este nombre de Dios, del nombre de Jesús, con toda delicadeza, con toda finura. Es interesante, ¿verdad?, que cuando los apóstoles habían pasado toda la noche pescando, y no pescaron nada, salieron, Cristo les dijo, remamar adentro. Y Pedro dice una frase que a mí me ha impresionado mucho, dice, en tu nombre echaré las reinas. O sea, qué fuerza, qué grandeza tiene el nombre de Jesús. Los mismos exorcistas expulsan los demonios en el nombre de Jesús. Por eso, ¿cuánto amor debemos nosotros tener a la amistad de Dios y al Dios de la amistad? Santificado sea tu nombre. Pero no solamente santificado sea tu nombre, sino santificado sea tu nombre en mi mente, en mi imaginación, en mi memoria, en mi lengua, de que sea yo una persona del buen hablar, en mis corazones, mis afectos, en todo lo que es mi conducta, tener esa actitud de santificar a Dios. Y de esa manera, estamos dando prestigio a la iglesia católica. En una ocasión, un señor decía, de 100 personas que existen, uno solamente lee la Biblia. Pero los demás, los 99 restantes, nos ven a nosotros. Y entonces, ¿cuánto debemos tener este amor a Dios, esta coherencia, este santificado sea tu nombre en todos los momentos de nuestra vida? Santificado sea tu nombre, también nos obliga a hacer una definición, una opción de nuestra vida. Colocar a Dios, como decimos, en primer lugar y buscar solo su gloria. Cuando vivimos esta realidad, estamos en verdad cumpliendo con nuestra misión de cristianos. Santificado sea tu nombre, ojalá que todos ahora que vamos a volver a rezar al Padre Nuestro, recordamos la importancia, la grandeza de lo que es poder decir, Santificado sea tu nombre.